El Hostal El Rocio se encuentra en Paracuellos de Jarama, a 15 minutos en coche del Centro de Exposiciones IFEMA y a 7 kilómetros del aeropuerto de Madrid Barajas. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de calefacción, nevera pequeña, televisión de pantalla plana, armario y baño privado con bañera y artículos de aseo gratuitos. Hay un restaurante a 300 metros. El establecimiento cuenta con consigna de equipaje, bar y mostrador de información turística. Se proporciona servicio de traslado de pago al aeropuerto de Madrid, al Centro de Exposiciones IFEMA y a la estación de tren Puerta de Atocha. El Centro de Madrid está a 25 minutos en coche. Los autobuses que van hacia la estación de Metro Canigejas paran a 30 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com